Hidalgo Noticias MX presenta A mí me gustaría preguntarle sobre este asunto. Estas tendencias, al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho ya algunos noticieros radiofónicos, se hicieron de manera artificial, es decir, granjas de bots, cuentas falsas, fue como se hicieron estas tendencias. Las tendencias en esta ocasión y los ataques a los periodistas que preguntaron ayer en la mañanera alcanzaron las redes sociales de familiares, es decir, en Facebook atacaron a los familiares de los periodistas, alcanzaron a cuentas como de Twitter, de Instagram, de los medios de comunicación donde se prestan los servicios. Y mi pregunta es así muy, muy sencilla. Si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo? De inmediato, de inmediato. Hasta me extraña, porque la verdad, la verdad, no creo. Y eso es interesante de investigarlo. No, claro, y da para un reportaje. Sí, sí, no creo que se haya hecho. Creo que fue la reacción de la gente. Lo ve genuino, lo ve genuino desde su punto de vista. Sí, sí, auténtico, o sea, no artificial. Es que así está la situación. A veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. Por eso hablo y no son palabras, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya la gente está más que despierta. Y se tiene ese instrumento que antes no existía, que son las redes sociales. Entonces, cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio, lo expone con libertad. Presidente, pero… Pero expone el señor… Pero ya hay amenazas de muerte contra algunas… No, eso está mal, eso está mal. Pero aquí voy a que, de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo sobre estos asuntos, no creo que sean bots, al no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios. Sí, que para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios, ahora sí que, como se dice coloquialmente, para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña. Pero ya tampoco creo, lo veo más espontáneo. Ahora, que si el contenido es el correcto, eso no. No, a todos nos debe de conducir el respeto. Pero es importante hacer la investigación, porque es medir bien lo que está sucediendo. Y esto no sólo es para nosotros, o sea, es para todos. Es que ya cambió esto. Antes se llegaba a decir la política es asunto de los políticos. Y todo giraba en torno a los medios convencionales, de repente aparecen las redes sociales. ¿Cuántos comunicadores hay? ¿Cómo se multiplican los medios? Todos tienen su medio de comunicación, cada ciudadano es un medio de comunicación, si tiene algo que poner. Entonces, lo que está mal, bueno, primero, que no debe de haber bots, que no debe de haber robots. Esto es una vil manipulación. Pero eso se puede saber, los especialistas dan… Presidente, ¿y no ordenaría una investigación? Porque se lo cuento, o sea, los periodistas que ya estaban fueron atacados de la misma manera, de una manera sistemática. Hoy en la mañana también la cadena Televisa, en el noticiero que ellos difunden en Facebook, también fueron atacados de manera sistemática. ¿Usted no ordenaría una investigación? Digo, me queda claro que esto es un asunto de material periodístico y se puede hacer un reportaje, evidentemente con la forma periodística, pero ¿usted no ordenaría una investigación sobre ese asunto? Fíjate que sí, y lo voy a conocer aquí sobre este tema, en particular porque hay las evidencias, o sea, eso no se puede borrar. Entonces, estaría bien hacer la investigación y analizarlo aquí. O sea, ¿qué cosa es realmente lo que está sucediendo? Conocer la realidad, conocer la realidad, lo que sucede, y en este caso es un hecho importante. Sí, claro, porque la etiqueta se generó a partir de esta conferencia. Fíjese. Imagínese, prensa prostituida, prensa sicaria, y aparte hay que sumar a todos los periodistas que están en riesgo en los demás estados. Pero hay un ambiente así que hay que irlo apaciguando, en donde todos tenemos que contribuir, todos tenemos que apoyar en eso. Pero sí sería interesante lo de la investigación, siempre y cuando no nos cueste porque... Bueno, seguramente igual hay un samaritano que puede hacerla. No hay.